GASTÓN ¿Gastón? ¿No estás triste? Buenas. Hola. Buenas. ¿Vamos a divertirnos? Sí, claro. Abajo, abajo y abajo. Ambigüedad se llama. ¿Sos ambigua? Sí, por momento sí. Queremos una cosa y lo tenemos claro y por momento dudamos. En este caso debo confesar que es mi primera vez que voy a hacer una cosa así porque es muy opuesto el cambio, es muy así. Así que hay que divertirse. Empezamos. A ver... 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 B